Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo Corazón ella no te dio para amar segundo Corazón ella no te dio para amar segundo Adiós, adiós querida No quiero la vida de la maldad es tu Adiós, adiós querida No quiero la vida de la maldad es tu Va a buscar otro amor Ajarva otras puertas Haz ver a otro ardor que para mí sos muerta Haz ver a otro ardor que para mí sos muerta Adiós, adiós querida No quiero la vida de la maldad es tu Adiós, adiós querida No quiero la vida de la maldad es tu No quiero la vida de la maldad es tu No quiero la vida de la maldad es tu